La verdad que estamos muy contentas desde la editorial de Las Juanas y Chirimbote se ha lanzado este libro en conjunto y el libro es hermoso y está pensado para que la infancia sea más con perspectiva de género y pensando en todos y todas y en los géneros. El libro va dirigido a todo el mundo, pero sobre todo el libro está dirigido a los educadores y a las educadoras para que se pueda plantear una infancia libre, con perspectiva de género, plural y para todos. La verdad que me parece que es fundamental que este libro esté en las manos de todos y todas pero sobre todo en los educadores y en las educadoras que tanta responsabilidad tienen a la hora de educar con perspectiva de género. Pueden conseguir el libro a través del Facebook de la colectiva Mendoza, ahí nos pueden escribir, nosotros se los acercamos o se pueden acercar a donde las compañeras tengan los libros. Y si quieren ser parte de la colectiva también nos pueden mandar un mensaje. Tenemos nuestra herramienta de salud, de educación popular, de economía social y de comunicación y arte. Así que la verdad que los esperamos a todos y todas que quieran ser parte de la colectiva y que quieran comprar este hermoso libro de Cecilia Merchan y Nadia Fink.